hoy vamos a ver cómo configurar el panel en kairos como veis tenemos aquí cuatro buses y si vamos a configuración y configuración panel veis aquí un poco el esquema de estos cuatro buses tenemos ocho profiles significa que tenemos ocho memorias de panel podíamos trabajar en un programa ir saltando de un profile a otro o cualquier producción que estemos haciendo podemos cambiar de un profile a otro todos apuntan al mismo proyecto simplemente cargarían una configuración del panel distinta en este caso voy a coger el profile 4 vamos a new layout y como veis tenemos opción de atachar dos escenas tres escenas cuatro con diferentes configuraciones 5 6 y hasta 10 escenas vamos a hacer una por ejemplo de 5 escenas por ejemplo esta misma creamos el layout y nos aparecen 5 decks cada uno con su color y se ilumina cualquier deck vale en el deck 1 podemos atachar por ejemplo nuestra escena principal main y ya veis que se nos va cargando en nuestro panel esta sería la escena main en el deck 2 podríamos cualquier otra escena por ejemplo una doble ventana se nos ilumina sería esto de aquí vale en el deck 3 podemos cargar una triple ventana vale y así sucesivamente hasta el 5 vale cuarta ventana vale éste nos ocuparía todo el banco y el de 5 podríamos poner una presentación por ejemplo de power point para ir conmutando vale esto sería el profile 4 con 5 escenas cargadas podríamos dedicar el profile 5 por ejemplo lo cargamos aquí en el panel se nos apagó todo porque no lo tenemos configurado por ejemplo como está vamos a nivel de layout tres escenas sería esto por ejemplo en b1 podríamos poner nuestra escena principal también y aquí una para alimentar un monitor por ejemplo y otra para otro monitor vale y así tenemos en el profile 4 5 escenas y en el profile 5 tres escenas lo vemos aquí en el creator y también podemos cargar y al momento se nos cambia el panel entre el profile 4 y profile 5 y y y Gracias por ver el video.